¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto, que cambió mi destino de manera muy respetuosa a los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche inició sus pasos por la televisión en los noventas. Una década de sueños de juventud lo posicionó como uno de los mejores talentos de su generación. El juego de la vida lo sacó de un rancho en Veracruz para llevarlo a la televisión. Con él es todo o nada, no importa si es conductor o actor, cada proyecto lo realiza de buenas. Su primer amor lo vivió al mil por hora, pero ha sido el último, el que lo hace inmensamente feliz. A María José le dijo que venga la alegría y ella le obsequió sus más hermosos tesoros, sus hijos Mateo y Valentino. Es gracias a ellos que en su vida cada día sale el sol. Hoy viene a abrir su corazón para todos. Le doy el último pitazo para saber de quién se trata. Lo mismo puede ser una bella bugambilia que el galán de muchachitas como tú llega justo a tiempo. Mauricio Barcelata en el minuto que cambió mi destino. Mau, ¿cómo estás? ¡Qué presentación! Muchas gracias. Gracias. Me encantó. Qué bueno. Padre, muy bien. 1970. 1970, el año que arranca la vida. ¿Alvarado? Alvarado, Veracruz. Nací en el puerto por una mera necesidad de traslado y de hospitales y demás, pero toda mi infancia la pasé en este pequeño pueblito al sur de Veracruz, al sur del puerto de Veracruz. Un pequeño pueblito precioso que yo digo que es un pueblo de primera, porque si me es segunda, te pasas del pueblo. Es un pueblazo, es un lugarzazo. ¿Y cómo era tu casa? ¿Con quién vivías en esa casa? Vivía, al principio, vivía mi papá, mi mamá, mis dos hermanos mayores y yo. Estuvimos deambulando eventualmente entre Alvarado y Veracruz. Íbamos, veníamos. Él tenía, mi papá tenía un trabajo en un lugar en el puerto y vivíamos allá. Eventualmente estábamos en Veracruz. A veces veníamos a la Ciudad de México, pero la base era Veracruz. Hasta que mis padres se divorcian y entonces se ven en mi familia en la necesidad de repartirnos un poco o un mucho. Y mi papá desaparece un tiempo de nuestra vida. Mi mamá se viene a México a estudiar. Yo me quedo con mi abuela. Mi hermana se va a un internado en Córdoba. Y mi hermano se queda en la casa de unos tíos en Veracruz. O sea, el divorcio de tus papás disolvió a tu familia. Disolvió a la familia, al principio. La porverizó en ese momento, ¿no? Un poco después, porque al principio estábamos muy juntos con mi mamá y vivíamos ahí en el puerto. Hasta que, pues obviamente, hay una necesidad de sacar a tres hijos adelante. Y se vino con toda la pasión y todo el amor a sus hijos a hacer carrera y estudiar acá, a la Ciudad de México. ¿Qué estudiaba tu mamá? ¿Qué estudió? Y dio idiomas. Y daba clases. Y hasta la fecha se jubiló hace poco. Fue maestra de inglés muchos, muchos años. Estuvo trabajando en Alvarado. Estuvo trabajando ahí en Veracruz también. Y así nos sacó adelante a todos. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá estaba en un lugar que era una tienda de pinturas. Es como el leve recuerdo que tengo. Era una tienda que en el puerto era como muy grande y se llamaba Marlux. Y a ver, tu papá y tu mamá se divorcian. Tú te quedas al cuidado de tu abuelita. Ajá. ¿Y tu papá qué pasa con él? Mis dos abuelos. De tus abuelos. ¿Qué pasa con tu papá? Desapareció. Mi papá en ese momento desaparece de... ¿Para siempre? Prácticamente para siempre. Lo retomo muchos años después. Nos encontramos muchos, muchos años después. Yo ya viviendo aquí en la Ciudad de México, fíjate, nos topamos y nos encontramos. Y empecé a conocer a otra persona que yo no conocía. Mauricio Marcelata, nos encontramos. Es casi imposible encontrarse a alguien en la Ciudad de México si alguien no quiere encontrarse con alguien. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo estoy seguro. Él me busca y me encuentra. Porque yo no tenía ni idea de dónde estaba él, ni pasaba de repente por mi cabeza. Porque finalmente yo hice una vida sin esta imagen paterna, sin este padre, pero con una imagen paterna que era la de mi abuelo. ¿A qué edad, perdón, Mau, la interrupción, a qué edad tus papás se separan? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía como seis años. Muy chiquito. Aproximadamente chiquito. Para bien y para mal, ¿eh? Sí, no, no, no. Porque eso te forja. No se trata de juzgar, pero se desaparece y se desentienden sus hijos. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con él? Pero antes de eso quisiera saber, si tú le preguntabas a tu mamá, ¿qué pasó con mi papá? Fíjate que no, nunca se lo pregunté. Fue algo que nunca se platicó en la casa. No existía, yo creo, en aquel momento esta onda de investigar y de estar viendo qué sucedía entre las familias. Era como una, era muy de pueblo y era esta cosa de, hey, no, y el no era no. Y silencio. Y no se investigaba, no se ahondaba mucho en el tema, salvo uno de mis tíos que sí de repente soltaba algo de, hey, viene el galano, decía no sé qué. Y se refería a mi papá, pero era como un tema sórdido que nadie sabía y que todos ocultaban. Ok, cuando llegas a México, empiezas a salir en la tele, empiezas a ser de algún nivel de popularidad, entiendo yo, corrígeme si estoy en alguna impresión. ¿Es ahí cuando te buscó a tu papá? Pues ya estaba, pero ya había pasado un buen tiempo después de esto. Él tenía contacto con mi hermana. Ya después me enteré de todo esto, que ellos se veían, que se encontraban por medio de unos, de los hijos de mis padrinos. Y entonces, a partir de esto, es que yo recibo una llamada telefónica un día y me dice, ¿qué, abuelo? ¿Soy yo? ¿Me quieres ver? Le dije, sí, por supuesto. Claro, vamos a conocernos. Y nos vimos, nos encontramos. Y ahora que dices esto, fíjate, no fue un tema como de popularidad, porque yo estaba pasando por un momento muy complicado en mi vida, económicamente, en todos los sentidos, yo estaba bien, pero bien fregado, tan fregado que en ese momento le solicité que si me podía ir a vivir a su casa un tiempo. ¿A tu papá? Ajá. Y estuve unos días ahí, un ratito. Pero tu hermana está en contacto con él y te enteras tiempo después. Platicaste con tu hermana, no fue una acción. ¿Por qué no me cuento que estás en contacto con mi jefe? No, después me enteré de todo esto y dije, bueno, pues yo soy una persona que respeta mucho a los demás. Y si no quieres decir algo, pues tus razones tendrá y no me voy a poner a investigar, a ver si sí o si no. Eso me dices, hasta ahí me cuentas, lo acepto. Hasta ahí te queda. Bienvenido. Y eso es lo que me quieres contar. Y ahí estuvo, ¿no? Y entonces ella fue la que le pasó este contacto de teléfono y por ahí nos enteramos. Pero no, nunca hubo como este interés. Ahorita regresabas con tus papás, vámonos otra vez a los 6, 7 años, a Alvarado, Veracruz, donde estabas con tu abuelito y tu abuelita. ¿Cómo era la vida? Yo me quiero suponer a la primaria, a esa edad. Iba a una escuela de monjas, al Instituto de la Veracruz, que quedaba muy cerca, a dos cuadras prácticamente de la casa y yo me iba caminando de muy chico, porque el pueblo finalmente te digo, era un pueblo muy, muy pequeño. ¿Qué tal ahora ver más los chicos caminando a la escuela? No, y en Veracruz menos. No, 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 ahí nos mandaban y andábamos todo el día solos, era padrísimo. Viví una infancia muy divertida, muy entretenida y me la pasaba arriba de los árboles, me la pasaba en el parque, me la pasaba en todos lados patinando, jugando fútbol con mis amigos, nos llevaban al rancho de mis abuelos, de mi bisabuelo. Mi bisabuelo tenía un rancho y eventualmente íbamos también a ordeñar, íbamos a la ordeña muy temprano. Oye, y Alvarado, en cuanto oyes Alvarado, Veracruz, inmediatamente empieza a caer un cúmulo de buenas y malas, sobre todo muy malas palabras. La verdad, sí son muy groseros en Alvarado. Muy, muy, somos muy groseros, pero curiosamente te voy a decir en mi casa, jamás, jamás, Gus, escuché una grosería. Oye, y ahí estudias la primaria. Ahí estudio la primaria, estudio la secundaria en una escuela federal que quedaba a las orillas de la carretera. Oye, pero si hay un cambio, ¿no?, de la escuela de monjas a la federal. Ah, no, bueno, sí, por supuesto. Iba a entrar a otra escuela, que era una escuela del Estado, del Estado de Veracruz, a la ESBA, y en ese entonces no entré porque hubo una huelga muy importante, y la única escuela que estaba abierta a nivel secundaria era la escuela federal. Entonces me dijo mi abuela, tú estudias porque estudias, aquí no aguantamos a nadie. Flojitos, ¿no? No, 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 ni uno, porque aparte siempre, en la casa siempre fueron muy, muy, muy trabajadores. Mi abuelo estaba en una, tenía una tienda de abarrotes en la esquina de la casa, y desde muy pequeños nos enseñaron a trabajar, muy, muy pequeños. ¿Vendías tú ahí? Vendíamos periódicos, nos daba mi abuelo periódico, y nos íbamos con ese periódico a las ferreterías del pueblo a vender el periódico para que ellos envolvieran tornillos. Por peso. Tuercas, claro, porque todo se vendía a granel, y en esa tienda aprendimos a trabajar también, aprendimos a levantarnos temprano, aprendimos que las cosas se ganaban con esfuerzo y con trabajo, que era la única manera de lograr las cosas. Y me quiero suponer que hacías la limpieza de la tienda. Hacíamos todo, hacíamos todo, y teníamos que... Cargaba los refrescos. Y me tomaba algunos, cuando acomodábamos las galletas me robaba varias. Y también el jamón lo cortaba. Ese nunca me dejaron. Siempre me quedé con esa espinita clavada. El privilegio grande cuando llegabas a trabajar a la tienda era que te dieran un refresco. Íbamos a trabajar por un refresco, y nos ganábamos el refresco durante todo el día. La secunda. Y eres buen estudiante, Mauricio Marcelata. Era bueno, fui muy buen estudiante, la verdad. Tuve muy buenas calificaciones. En la primaria, en la secundaria también, no salí nada mal. Y después me entré a la preparatoria, ahí mismo, en Alvarado también. En una escuela que en aquel entonces se llamaba el CETMAR, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Y ahí hice una carrera técnica junto con la preparatoria. ¿En qué? Estudié técnico en equipo electrónico marino. O sea, que cualquier persona que nos ve ahorita, si se le compone su submarino, ¿qué te hable? Sin problemas. Me encanta la electrónica. Oye, destrozaba yo todos los aparatos en mi casa. Todos. Eran mis prácticas profesionales en la casa. Televisiones, consolas, radios, grabadoras de estas. Claro. ¿De Play Record? Todo lo desbarataba, lo desarmaba completo y luego lo volví a armar. No puedes pensar que vives en Alvarado y quieres ser astronauta viviendo en Alvarado. Tienes que salir eventualmente. Es lo que yo te iba a decir. Con todo respeto, tu Alvarado, que para ti es el ombligo del mundo, el centro del universo. Claro. O sea, muy cercano a la Vía Láctea y a Dios. Tierra de hombres ilustres y cuna de mujeres bellas. Sucursal del cielo y próxima capital del mundo. Oye, o sea, así es nuestro terruño. Es de todos nuestros terruños. Aunque sea, no es el caso. Aunque sea un pinche pueblo horrible, así es nuestro terruño. Es cierto. Es cierto. Oye, ¿y en qué momento dices, me queda chiquito Alvarado, tengo que salir? ¿A qué edad te sales de ahí tú? Me salgo de Alvarado. Bueno, entro primero a conocer el mundo del espectáculo. A los 12 años. Me invitan a pertenecer a un grupo musical, coreográfico, vocal. Y haciendo la audición empezamos a cantar como un juego. Nos íbamos a los festivales del pueblo, a los festivales de pueblos aledaños. Sí, con vecinos. Hasta que nos ofrecen en un momento grabar unas canciones. Y nos escucha en aquel momento uno de los productores más importantes que existieron a nivel nacional. Que se llamaba Bebu Silvetti. Claro, por supuesto. Bebu Silvetti es el que nos escucha y nos dice, ustedes no se pueden quedar aquí. Ustedes tienen que venir a México a grabar. Y yo me los traigo. En ese entonces Bebu estaba grabando con Daniela Romo, estaba grabando con Guadalupe Pineda. Estaban haciendo juntos una compañía disquera que se llamaba NGS, que era nuestro gran sueño con las siglas. Y era lo que Bebu quería hacer también. Sale el disco de Te Amo de Guadalupe. Era como ese intertemporal. Nos llama a México, hacemos el disco, grabamos el disco. Tú a los 12 años. A los 12. Y te viniste para México. A grabar acá. Y grabaste el disco. Y nos regresamos a Veracruz y no pasó nada. Y yo me quiero suponer que soñaban con siempre en domingo, ese de los 80. Soñábamos con todo. Vinimos a las oficinas de hoy mismo en aquel momento. Hoy mismo. Hoy mismo. Y nos dijeron hoy mismo que no, gracias. Que en otra ocasión. Y también, fíjate que tocamos muchas. Bueno, tocaron muchas, pero nosotros estábamos ahí presentes. Muchas, muchas, muchas puertas. E inclusive cuando llegamos con El Pollo, González. César González, El Pollo, creador de Chiquilladas. Uno de los grandes directores, escritores, guionistas de una televisora que se le avisa. Sí, que lo acabo de ver hace poquito, El Pollo, por cierto, y le mando besos. Llegamos con ellos y nos dijeron, va, vénganse con nosotros. Se iban ellos a abrir una gira a Centro y Sudamérica con Chiquilladas. Ok, 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 ok. Y nos invitaron a nosotros a hacer promoción del disco que acabamos de grabar porque le gustó mucho. Y era una producción de Bebo Silvetti que en aquel momento, te digo, Bebo era una de las estrellas. El genio musical del momento. Total que les dice Fernando, ok, pero ¿cuánto nos van a pagar? Porque aparte el disco lo pagó Fernando, con su lana, completo, al 100%. Y no sabe que hay que hacer promoción, no sabía que había que hacer promoción, que la promoción es gratis, que no tienes una disquera, que apenas tienes que empezar desde abajo. Y él cobró una fortuna, quería recuperar todo lo que había pagado por los estudios y demás y quería cobrar un dineral. Y le dijo El Pollo, no gracias, regrésate a tus niños Alvarado, yo me voy con los míos a Centro y Sudamérica. Y ahí se acabó el sueño otra vez. Qué barbaro. Oye, Mau, a ver, acabas la preparatoria ya, ya habías sido cantante de este grupo. Ya. Cantante y bailarín. Ya estaba ahí haciendo mis pininos. Ok, y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué se experimenta en ti para querer ser actor, para venir a México? Y además, tengo que regresar también, porque ya cuando vienes a México, pues ya eres mayorcito de edad. Ya. Y has de haber tenido noviecitas y todo. Con nuestro regreso, él es Mauricio Barcelato, es el minuto que cambió mi destino. Regresamos. ¿Qué edad tenías cuando llegas a la colonia Letrán Valle? Cuando llego a Letrán Valle... Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Ya estaba más grande, porque cuando llegué a la Ciudad de México, llegué a los 22. ¿Qué? Más bien a los 23, porque para irme a la Ciudad de México... Había un billete, o sea, una lana. Había que tener un dinerito en la bolsa. Y no tenías. No tenía un centavo en la bolsa, Gus. Un centavo. Te lo digo literal y con mucho orgullo. Mi vida completa cabía en una maleta de este grueso y de este tamaño. Ahí estaba, ahí entraba mi vida. Dos calzones, unos zapatos y unos pantalones con una camiseta. Esa fue mi vida cuando yo llegué a la Ciudad de México. Llegas a México. Me quiero suponer que haces una fila en alguna de las puertas de Televisa, supongo yo, ¿no? ¿En cuál? ¿En la 1 o en la 2? En la puerta 1. En la puerta de Periférico. ¿Llegas en la mañana, en la tarde? Llego en la mañana muy temprano y me encuentro a mi primer amigo del medio del espectáculo que nunca supe que al paso de los años nos íbamos a convertir en buenos, en grandes amigos. Adelante de mí, Arad de la Torre. Fila, él en el 15, yo en el 16. ¿Qué edad tendrías tú? Yo tenía ya 22 años. Ok. 22 años. Estaba a punto de terminar, estaba a un semestre de terminar Ingeniero Industrial. Y ahí me encuentro a esta persona de Cancún que venía con los mismos sueños que los míos. Arad. Provinciano. Arad venía de Cancún, tú venías de Alvarado. De Veracruz, de Alvarado. Y ahí nos juntamos y ahí empezamos a platicar. Termina la audición y ¿qué te dicen? Yo te llamo. No me hables, nosotros te llamamos. Y tal cual agarré mi camión de regreso y al pueblo para atrás. A Veracruz. A Veracruz. A seguir estudiando. A seguir estudiando, porque finalmente yo estaba llevando una carrera, ya había platicado con uno de mis tíos y había probabilidades de que me fuera a terminar la carrera Hermosillo Sonora, porque él estaba en aquel entonces trabajando en Hermosillo y me dijo, vente conmigo. Ok. Y después me quiero suponer, porque estamos aquí, porque te hablan del CD Televisa. Claro, me hablan del CD Televisa y entro ahí en 1993. Soy generación 93, 95. Ok. Te hablan, estás estudiando ingeniería, Mauricio Barcelata, si estás aceptado en el CD Televisa. Se me caen los calzones, me hago pipí y todo porque me volví loco. Y luego vente a México y es donde pides el vivir con alguien. Todavía no. Como me tengo que ir a México, pues hay que conseguir dinero. Entonces me pongo a trabajar y me encuentro, mi tío en aquel entonces tenía un taxi. Entonces me fui de ruletero. En Veracruz. En Veracruz. Me dijo, pues si quieres, aquí está. Date una que otra vuelta y patínate con él. Vi que no era suficiente porque yo necesitaba más. Y luego, luego me fui a Ciudad del Carmen y en Ciudad del Carmen me encontré a una familia fantástica que me da asilo ahí en su pescadería. Y pues me quedé a trabajar en la pescadería. Cuando vi que no había suficiente dinero. ¿Haciendo qué en la pescadería? Haciendo todo. Limpiando, juntando camarón, empacando el camarón, jalando taras de pescado. Nos íbamos a guatear. O sea que si estuviste arrimando el camarón mucho tiempo. Arrimé mucho el camarón. Me paraban a manguerazos. Porque aparte el desgraciado José Ángel, el curro, nos echaba un manguerazo. Yo dormía arriba del escritorio de la pescadería. Pero no era suficiente la lana, Gus. Entonces había que irse a guatear. Guatear es subirte a una lancha, pegarte a un camaronero, comprarle el camarón directo y regresarte al puerto. Vaciar todo el camarón y entregarlo a la pescadería. Entonces ya te llevabas una lana extra. Pero tampoco era suficiente. Entonces en la madrugada, me supongo. En la madrugada, sí. Dos, tres, cuatro de la mañana. En alta mar. En un motocito fuera de borda y demás. O sea, eras el mil chambas, el mil uso. El mil chambas. Porque había que tener un varito guardado en la bolsa. Y fue entonces que llego a la Ciudad de México con todo esto. ¿Cuánto traías? Ay, no sé, pero traía muy poco. Mucho tiempo después me acuerdo que el cuarto de azotea que rentaba me costaba 500 pesos. Ok. Y no me pude alcanzar más que para eso. Porque al principio viví en casa de todos mis amigos. Viví dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel. ¿Y cómo lo hiciste para vivir adentro de Televisa? En este foro está el Salón 8 para los que nunca han entrado a las instalaciones. Está el Salón 8 y junto había un foro, este forito donde hacen las audiciones. Ponía todos los cubos de las clases de actuación de ese salón. Eran cubos para hacer ejercicios de actuación. Y yo me ponía detrás de los cubos y ahí me dormía. Cuando entraban los de seguridad veían que el salón estaba vacío. Y yo estaba detrás de los cubos. ¿Y cuánto tiempo viviste atrás de los cubos? Ahí me eché como tres meses. ¿Y dónde te bañabas? En los camarinos del salón. Nosotros en la escuela teníamos baños con regaderas y con todo. Porque tienes clases muy fuertes. Y ahí de repente te das un regaderazo y sales a la siguiente clase. El café era gratis en los comedores de Televisa. Había pan 24-7. Y me la pasaba tomando café y comiendo pan todo el día. Y de ahí ya me subía al salón y me dormía. Y todo este tiempo, tus papás, ¿qué onda? ¿Tu mamá, qué onda? Ah, pensaban que yo era un rey y me iba mejor que Ricky Martin ahora. O sea, pensaban que era Gael García. Por lo menos. O Colunga. O Colunga, exacto. Les hablaba por teléfono porque también había teléfono gratuito adentro de las instalaciones. Y largas distancias y todo. Se cobraba, no sé, millennials. Antes se cobraban las resistencias. Claro. Se cobraba todo. Antes era un dineral. Ahora es lo mismo llamar México-Nueva York que de aquí a tu casa. Exacto. Y ahí le hablaba a mi mamá y le decía, cuando ella me decía, ¿qué necesitas? Yo le decía, ¿qué necesitas tú? Yo estoy increíble. Me está yendo como nunca. Falso. Vivía allá arriba y no tenía un centavo en la bolsa. Terribles momentos. Pasé mucha hambre. Mucha, mucha, mucha hambre. Pero era lo que yo quería. Era lo que yo había descubierto, que era mi pasión y que era mi vida. Y ya no podía echarme para atrás por ninguna circunstancia. No tenía ni para regresarme. ¿Qué chingas iba a hacer? Pero tú tenías algo en la mente, que es ser actor. Sí, claro. Bueno, el principio de mi idea era ser cantante y usar la actuación para poder cantar eventualmente. Pero cuando encendió en alguna ocasión una luz de un foro de televisión y conocí, porque la técnica que nosotros entregábamos al 100% era el teatro. Y tuve grandes actores de teatro que fueron mis maestros. Amé y la tabla para mí es sagrada. Sagrada totalmente. Es donde se hacen los actores, ¿no? Claro, claro. Yo fuera de televisión hay que respetarlo, ¿eh? Porque hay de repente quien demerita la televisión y dicen, no, es que ahora más. Es que el cine y el teatro, la tele, no. La tele, mis respetos, ¿eh? Yo creo que todo tiene su lugar, su momento, su espacio, su importancia, su trascendencia, su penetración y se merece su respeto. Sí, claro. Totalmente. Y así fue. Así fue. El primer trabajo, con esto de regreso, él es Mauricio Barcelata, es el minuto que cambió mi destino. Ya que le empiece a ir bien, por favor. Me fui del nao. Todo, de regreso en el minuto que cambió mi destino. Bueno, seguramente han pasado ya varios minutos que han cambiado el destino de Mauricio Barcelata. Pero, pues, no, un minuto importante, pues, es el primer trabajo, el primer billete que cae, ¿no? El primer villano. ¿Dónde? ¿Cuándo? Estando aquí en México, obviamente, ya, hacía imitaciones de Enrique Iglesias. Yo, un amigo. Tampoco. Es que ahí te va, empiezo de extra en Casos de la Vida Real. Mujer, Casos de la Vida Real con mi chivis pinal. A la señora pinal que me dio tanto, tanto, tanto trabajo, Gus. No sabes la cantidad de trabajo que me dio. Hice muchos, muchos Casos de la Vida Real. Qué pedazo de señora. Gigante, grande, para mí, respetable en su totalidad. A mí lo que me tocó vivir con ella fue maravilloso. Y entré, te digo, como extra. Y yo creo que hice tantos extras dentro de su producción que un día me dio un personaje. Y ahí conozco a una persona de producción. Que me dice, yo hago eventos en diferentes lugares alrededor del DF de imitadores. No te laterías, era el Enrique Iglesias. Enrique Iglesias venía llegando a México con su primer disco. Traía todavía el lunarzote acá. El lunar, la gorra. No, todavía no andaba de gorra, andaba de hongo. Y las mangas hasta acá. Y las mangas hasta acá, exacto. Yo tenía un suéter, larguísimo. Y nos íbamos al Estado de México. Nos íbamos a Querétaro. A lugarcitos pequeños, pueblitos y discotequitas pequeñas en Querétaro. Y ahí salíamos de aquí de México sobre las 10 de la noche, 11. Nos veíamos en el Ángel de la Independencia, ahí en el VIPs. Y de ahí nos íbamos a dar show. Y regresábamos a las 4 de la mañana. Oye, y el primer beso que das, encuentro que se lo das a Angélica Vale. Angélica Vale. Angélica Vale para mí. En Mujer Casos de la Vida Real. Ha sido un ejercicio de honestidad. Una introspección. Hay besos que sí son besos. Y hay besos que no le hacen como que hacen los besos, ¿no? ¿En la tele? Sí. Nunca me ha pasado. ¿Que los besos sean besos? Que sientas el beso de verdad y que entonces digas, hoy me apaño a la dama. ¿Lengua no hay? A mí, no. ¿Te han tocado escenas de cama? Me han tocado escenas de cama, sí. ¿Cómo no? Y tampoco se siente nada, supóngome yo. Mira, me ha tocado hacer escenas de cama con la Ferca, con María Fernanda Quirós. Me ha tocado hacer escenas de cama con Rosana Najera. ¿Y si están sin ropa? Están sin ropa, sí, claro. Vienes del interior de la República Mexicana, vienes sin dinero, llegas a la Ciudad de México, no tenías donde dormir, dormías incluso en Televisa, de repente empiezas a tener trabajo, empiezas a salir en la tele, empieza a caer el dinero. Se dice que del medio artístico hay muchas drogas, hay mucho alcohol, hay mucho de todo, mucho destrampe y demás. Te drogaste, te alcoholizaste, con esto regresa el amor de su Barcelona, es el minuto que cambió mi destino. Vení. Pues se prestaba para todo eso, ¿no? Sí, claro. Y había todo. Porque aparte si algo... ¿Alberta droga? Si algo fui, fui fiestero. Me encantó la fiesta, me encanta la fiesta, la fecha, pero ya no soy fiestero como lo fui antes. Y me iba... Tenemos edad, tenemos edad, y los chamacos no les importa si sales o no sales, se despiertan, y más los míos que están muy chiquitos todavía, te despiertan a la misma hora que se despiertan, seis y media de la mañana. Pero antes de, me encantó la fiesta, me fascinó la fiesta, me la pasé muy bien, y me iba a fiesta que me invitaban, ahí estaba yo presente, yo era de los actores canaperos. ¿Ibas a cenar? Al canapé, al canapé y a sonreír y a ver a quién conocías, porque a lo mejor esa fiesta iba a estar Gustavo Adolfo Infante. ¡Ah, que sí! Entonces te ibas a meter a todas, literal, a todas, porque andas con esta hambre de estar en el negocio, de estar en el negocio y de estar presente, y de ver qué anda. Y en eso, si te encontrabas en todas las fiestas, no en todas, pero en muchas, había todo el alcohol, como puede haber en cualquier lugar, muchas drogas, y la gente, como si no hubiera un mañana, otros, digo, sin juzgar, y quiero dejar esto muy claro, y cada quien en su mundo, pero si estabas viviendo el lugar, y como una de las tantas personas que estábamos viviendo eso, pues si decías, pues a ver qué se siente, ¿no? A ver qué pasa. ¿Y qué probaste? Y me tocó probar, en su momento probé marihuana. ¿O caína? Alguna vez, también, en esas mismas fiestas. ¿Y no te clavaste con ninguna? No, jamás, 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 afortunadamente. Afortunadamente no. Oye, Mau, ¿y cuándo te empieza a ir bien? ¿Cuándo empiezas a comer tres veces al día? Pues ya llevas más de la mitad del programa, Mauricio, ya quiero oír una declaración, me iba chingón, o algo así. Y te voy a decir, me empieza a ir bien cuando hago Década. Yo, otro de mis grandes ángeles fue Luis De Llano. Luis, a quien le mando un cariñoso abrazo. Luis De Llano, grande, gran productor. Besos a él, a toda su familia, que me abrieron las puertas de su casa en su momento, y me dieron la oportunidad de hacer este personaje en Década. Ahí es cuando empieza a irme bien, después vino, vinieron muchos trabajos, estuve en Canal 22, estuve en Ilse Televisión, estuve en todos lados, y hasta que me llaman para Vida TV, Alexis. Alexis Núñez. Alexis Núñez. Ese fue mi jefe con todo. Buen productor, gran productor. Buen productor. Él y Mercedes Fernández me dan esta oportunidad para entrar a Vida TV, cuando se iba a salir Héctor Zandarti, en aquel momento, y entonces entro a Vida TV, que es en donde de verdad, número uno, económicamente me empieza a ir ya mucho más estable, y viniendo de un programa tan popular, tan entretenido, estaba Galilea Montijo en los cuernos de la luna en ese entonces, digo, sigue estando, pero en ese momento el gran programa de Galilea Montijo con Héctor, y llegar a esta producción como uno de los conductores principales, me cambió por completo. Ahí empieza a irme bien. Es de bien nacidos ser agradecidos. Sí, claro. O sea, está padre recordar, porque no nos hacemos solos en la vida. No, claro que no. Oye, Enrique Segoviano. Enrique Segoviano, cuando me da la primera oportunidad en Espacio en Blanco, en una producción, en donde te voy a contar esto, fíjate. Fue mi primer pleito, y donde me hice respetar en Televisa. Empieza esta producción, y me dice el señor productor, yo tengo un rubro, porque Marco Antonio Regil iba a hacer ese programa, y Marco no puede. Qué conductor saso. Qué conductor saso. Qué conductor saso. Tremendo. De lo mejor que hay en México, ¿eh? Yo de lo mejor que he visto en mi vida. De lo mejor. Sí, sí. De lo mejor. Y tengo una historia muy chistosa con Marco, porque mi primera oportunidad en Teletón me la dan porque se muere el señor Raúl Velasco. Y al morirse el señor Raúl Velasco en paz descanse, Marco Antonio Regil tenía la inauguración de un CRIT en Chihuahua. Me habla Lila Solana, y me dice, oye, mañana necesito que te vayas a Chihuahua, porque después de la muerte del señor Velasco, Marco se tiene que ir porque es gran amigo de la familia. Entonces, me voy yo a suplir a Marco a Chihuahua, y estando en Chihuahua, estaba Emilio Azcárraga, Lila Solana, la esposa de Emilio Azcárraga, Pepe Bastón, y la esposa de Emilio Azcárraga en ese momento le dice... Pepe Bastón era director o vicepresidente de la empresa, el sé que seguía, del segundo, dos, tres de la empresa televisiva. Y ahí le dice, oye, este chavo es bueno. Platicado por Lila Solana. Ella me lo dijo, yo estaba ahí. Y en ese momento dijeron, vamos a darle también, no solamente esto, sino vamos a darle un espacio en el Teletón. Y entonces es cuando hago mi primer Teletón. Y empecé a hacer Teletones, me eché tres, cuatro Teletones en ese Inter, yo feliz de la vida. Y se va Marco Antonio Regil, llego yo a este programa, porque Marco no puede, el de Enrique Segoviano, y me dice, tengo un rubro que se llama conductor, no se llama Marco Antonio Regil, por lo tanto te voy a pagar lo mismo que le estoy pagando a Marco Antonio Regil por su programa. Muy bueno, ¿no? ¡Un dineral! Y él me lo respetó y me dijo, así va a ser, cuando me hablan después a los ejecutivos y me dicen, no, esto está equivocado, no te voy a pagar eso. Le digo, ¿cómo? No, no te lo voy a pagar, te voy a pagar tanto, 90% menos de lo que me habían más o menos ofrecido, 90, 85% menos. Entonces dije, no, perdón, pero no lo voy a hacer. ¿No lo hiciste? Ya me habían dicho que sí, ya el señor Segoviano me dijo que sí, y en ese momento el señor Segoviano dijo... No lo hiciste. No lo hacemos. No lo hiciste. Claro. No solamente no tienes conductor, a partir de hoy tampoco tienes productor ni producción. Y cuelga el teléfono y le dice a todas las personas, señores, nos vamos, no hay producción. Te lo juro vos. Y todos se bajan por las escaleras de Televisa, en el caracol, y todos bajando la escalera porque no había producción ya. De la edificio de producción. De la edificio de producción. Y en eso suena el teléfono y era Jorge Eduardo Murguía. Vicepresidente de producción de San Ángel. Vicepresidente de producción de Televisa San Ángel, diciéndole, señor, dígale a Mauricio que suba por favor acá a la oficina. Bajo. Me voy al otro edificio, subo, nos arreglamos y el programa sale al aire. Y me pagaron. Y Enrique Segoviano paró la producción y dijo, no hay producción y no hay productor porque le están faltando el respeto a uno de mis trabajadores. Y de lo que nunca me voy a olvidar, él me dijo, en esta producción se trabaja parado y contento. Nunca hincado. No lo voy a olvidar nunca eso. Nunca. Pues estabas a toda madre. ¿Qué fuiste a hacer TV Azteca? Con esto venimos. No entiendo. A hacer TV Azteca si estabas tan a toda en Televisa, amigo. No me iba mal. No me iba mal, pero con la oportunidad que me estaban dando para tener un programa estelar, solo para mí, prácticamente, compartido con Mimi y compartido con La Guerenja, con Marilena Saldaña, que la quiero, la amo y la adoro profundamente, con Héctor Soberón, en fin. Me ofrece mi productor en aquel momento que me habla por teléfono, Magda Rodríguez. Yo no la conocía. Y me dice, mi vida. ¿Sabes cómo habla? Me llama, me ofrece un gran programa. Me enamora de tal forma que yo dije, esto es. Y yo ya no tenía contrato de exclusividad en Televisa. Tenía casi nueve años de no tener contrato de exclusividad en Televisa. No, más o menos. Y cuando me lo quisieron renovar, me lo quisieron renovar por una cantidad que, la verdad, yo dije que no... Porque prefería no comprometerme por tantos años y quedarme de manera independiente. Y es entonces que tomó la decisión y hablando de ser agradecido, le escribo a Emilio Escárraga, le escribo a Pepe Bastón, le escribo a todos los ejecutivos, los altos ejecutivos de Televisa y a todos y cada uno de mis productores que me dieron trabajo. A todos, ¿eh? No me faltó uno solo. Agradeciéndole la gran oportunidad que me habían dado, pero que tomaba la decisión por un tema laboral y un tema contractual y un tema de lana. Estaba por nacer mi primer hijo. A ver, se vive de dinero. Por supuesto. Pero no puedes dejar de ser agradecido. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y me contestaron todos ellos. Y ahí fue en donde empezó la segunda etapa de mi carrera que se lo tengo absolutamente agradecido también a Televisión Azteca porque me trataron muy bien en ese momento. ¿En ese momento? En ese momento. ¿Después ya no? Después, Televisión Azteca como compañía me trató muy bien y muchos ejecutivos muy bien hasta que llegó un señor llegado de Argentina, Roberto Romagnoli, y él fue el que armó todo el... ¿Y ese señor Romagnoli te trató mal? Sí, muy. Muy. Él me dio una oportunidad también, que también lo tengo que decir, en Muévete. Era un programa de entretenimiento que salía en las mañanas, los domingos, que teníamos cinco horas en vivo. Y era un programa que tenía un rating altísimo. Con Maribel y Latin Lover, ¿no? Maribel Guardia, Latin Lover, exactamente. Y después empezaron a cambiar ciertos personajes, pero ahí estábamos de fijo. Hasta que yo ya no me sentía bien por el trato que tenía este señor con toda la producción y con todos nosotros. Y le dije al señor Emilio La Rosa que sí, por favor, me invitaba a su producción. Otro productor importante de Televisa. Y él me dijo, por supuesto, Mauricio, si son esas las razones por las que tienes, te invito, vente conmigo. Y me llamó a ser muchachitas. Muchachitas como tú, la segunda versión de la telenovela. Pero retomando un poco esta historia de TV Azteca, cuando llega Roberto Romagnoli, pues el trato, las personas no cambian. Por más que estés y demás, ese es mi punto de vista, claro. Siguió siendo el mismo tipo de persona que ha sido siempre. Y cuando tuvimos un proyecto muy importante para la compañía en ese momento, que era la academia, el trato que él tenía con las personas era horroroso, horroroso. De acuerdo, totalmente. Y dije, no puedo estar aquí. No lo puedo hacer. Y tuvimos un altercado dentro de una cabina. Le pedí a todas las personas que estaban dentro de la cabina que salieran. Y nos quedamos él y yo. ¿Ibas a romper la madre o qué? Un poquito. Pero me contuve. Estaba otro de los productores ahí y lo único que le dije, no puedo creer al otro productor que tú teniendo hijos produzcas algo como esto con esta persona. ¿A poco te atreverías a tener a tus hijos con esto, señor? Se quedó quieto, se quedó paralizado y no me contestó nada. Esto fue con palabras antisionantes, mentadas de madre, todo muy fuerte. Sí, no, yo me supongo que... Me salió el varadeño que siempre había guardado y me hablan ejecutivos de televisión hasta que me dicen, ¿qué pasó? Digo, lo que te hayan contado, súmale por cuatro, porque no creo que te hayan contado todo. Y ahí empezó mi roce con esta persona que hizo todo lo posible y después con artimañas sucias, arteras, planeadas, de esta manera, hizo que me quitaran un programa de televisión que era Venga la Alegría para que entonces a mí me quitaran el contrato que tenía dentro de Televisión Azteca. Pero todo por esta artimaña sucia de esta persona. Mira, esta entrevista... Pero me respeté, que fue lo más importante, Gus, perdón que te interrumpa. No, no, no. Me respeté al 100% y mi esposa me dijo, te apoyo en todo. Y le dije, tengo dos opciones. Una, irnos de aquí y a ver qué hacemos en la vida. Porque de la otra yo creo que estamos vetados. Me la tengo que jugar. Estamos vetados por completo. Y en esta otra compañía es la única que hay. Sí, no, no existía imagen todavía. No existía imagen. Entonces dijimos, nos vamos a vender cacahuates, pero jamás voy a darle este ejemplo a mi hijo. Y me acordé otra vez de Enrique Segoviano. Nadie tiene por qué trabajar hincado. Y mi vieja me dijo, lo digo con todo respeto a mi vieja porque así le digo eventualmente, me dijo, nos vamos a vender cacahuates a la calle. Renuncia. Mira, de algo tan funesto y tan desagradable y pero tan fregón porque defendiste lo que eres y por eso estás aquí, en esa compañía, en ese programa y con tus hijos y demás, voy a hacer una pausa comercial antes de lo previsto para tener más tiempo y conocer la historia de amor entre Mauricio y María José. Me gusta. Que tampoco ha sido un viaje por Disneylandia. No. Con esto regresamos. Este es un minuto que segurito cambió su destino. Estamos en la recta final de esta conversión con Mauricio Barcelata, el minuto que cambió mi destino. María José Suárez. Mauricio Barcelata. ¿Cómo se conocen? Es tu esposa actual. Es mi esposa. Es tu única esposa, pues. Sí, mi única esposa, mi única mujer. Nos conocemos en Acapulco. Aparte la magia de Acapulco, qué cosa. Te cuento rápido porque esta historia sí es padrísima. Padrísima. Estoy yo, llego a los precios de novelas, yo solo, solo y mi alma y ella estaba, tenía una semana en Acapulco porque acababa de cumplir su abuelo, su abuela, no recuerdo quién y ya tenía una semana ahí, ya se iba a regresar y le habla a una amiga y le dice, quédate, quédate conmigo a los premios. Órale, va. Cortea, me voy yo a la alberca del hotel donde estábamos y me voy al lugar más escondido de la alberca. A mí nunca, me gustó de repente estar como entre toda la gente y la paparazzi. Abajo de la cueva. A un lado en el rincón. Abajo de una roca. Y llega esta vieja méndiga y me ve, andaba con el Estaca, ella venía con el Estaca que es de sus mejores amigos. Y se me acerca y me toca y volteo la ver. Tú en la alberca. En la alberca del baño. Sí, sí, sí. Y ella también. Me toca, volteo sin conocerla. Yo ya la había visto porque ella ya había hecho una serie con Al Ramones y nos habíamos topado una que otra vez en la vida y no nos acordábamos. Nos habíamos topado diez veces y ninguno de los dos nos acordábamos. Y resulta que me toca y me dice, oye, ¿tienes bronceador? Y le dije, no. Y se voltea, claro, pues es que con el color de pito de perro que traes. Ese fue su approach conmigo. el pito de perro es rojo, ¿no? Sí, claro. Estaba yo como tomate, güey. Pero como tomate rojo, no te llevaba bronceador, no me acordé y yo estaba... Claro. Cuando volteé a verla dije, chivilleja loca, ¿por? Y estaba, el estaca, nos saludamos, la la, lo que sea, nos volvemos a encontrar y me dice, necesito, por favor, que me acompañes. Acabo de ver a un italiano que va a ser el papá de mis hijos, voy a buscar al papá de mis hijos ahorita. ¿Te dijo ella? Me dijo ella a mí. Y llega su amiga y me dice, ¿dónde está el italiano y no sé qué? Ay, me va a acompañar a verlo, por favor, acompáñame, es que ella se tiene que ir. Le digo, va, pero me juras que no me vuelves a ver en todo el día y me dicen, no más, si yo encuentro al italiano jamás te vuelvo a ver. Va, me paré y nos fuimos. No lo encontramos y nos regresamos. Pero, ¿quién iba a decir que esa tarde iba a encontrar al papá de sus hijos? Exactamente. ¿Qué fuiste tú? Porque pasa que nos encontramos en la fiesta y en esta fiesta yo tenía un lugar y este lugar lo ocupó su amiga. Ella llegó de arrimada porque no tenía boleto de arrimada. Y se sienta junto a mí y empiezan a parar a todos. Era producción de Luis de Llano. A todos, a todos, nos empiezan a parar y empiezan a poner actores porque eran los que iban a recibir en primera fila. Claro. Y la otra es todo. O sea, no querían tenerlo vacío y por eso había gente, pero cuando ya llegan los artistas y van a estar, ya los empiezan a mover. Claro. Es televisión esto. Bueno, movieron a todos, Gus, a todos. Y esta vieja me decía, ¿cuánto que no me mueven? A mí no. Vas a ver, con su carácter, ¿cuánto que no me mueven? A todos. Corteán, no la movieron toda la noche. Y de ahí nos vamos y me la encuentro abajo en el hotel, ya para irnos. Yo me voy a lavar los dientes, ella se va, no sé qué, total, que nos deja el camión a mí por mi lado y a ella por su lado y nos volvemos a encontrar los dos en el lobby del hotel. Le digo, ya no nos fuimos, vámonos en un taxi. Me dijo, no, voy a hablarle ahorita a Luis y que nos consiga ahorita una camioneta y que venga por nosotros a Luis de Llano. Habla con Isaac y tal y no sé qué, otra gente de la producción de Luis. Yo me voy, me regreso y me encuentro unas amigas de Miss México, como a cinco. Y les digo, tenemos camioneta. Y en eso nos encontramos y yo venía con cinco damas y ella me dice, tengo la suburbana, perdón, la camioneta, aquí está. Se para la camioneta y le digo, sí, pero vengo con cinco amigas y le metí a cinco chamacs a la camioneta. Y la otra se me quedó viendo con una cara. Llegamos al baby, me encuentro a Fonseca, que tenemos otra historia ahí con Fonseca. ¿Cómo estás, amigo? No sé qué. Fonseca, el cantante colombiano. Me quedo con él platicando y ella se va y desaparece y no la vuelvo a ver. Al otro día en el aeropuerto me siento y ¿quién crees que se sienta junto a mí con boleto en mano? María José. María José Suárez. ¿Y se casaron? Nos casamos al año y medio de haber tenido a Mateo. Mateo tenía años y medio. Primero el niño y luego la boda. Primero el niño y luego la boda. Y es que cuando nos conocimos el día uno yo me quedé a dormir en su casa porque regresando de ese día al aeropuerto. Oye, pero no, no pasó nada. Cero. Ok, muy bien, eres un no caballero. ¿Cómo crees solo dormimos? No nos acordamos. A ver, Mauricio, me queda claro que todas las aproximaciones que tuvieron los encuentros y las veces que se cruzaron durante años era la preparación para que llegase Acapulco y llegase al aeropuerto de Acapulco que por eso ya está muy bonito ahora, la jodan precioso, si no ha sido, ve por favor que es una terminal de primera para que sean la pareja que es ahora. Está padrísimo. ¿Le pediste matrimonio? Le pedí matrimonio, sí, claro, pero primero ella me pidió matrimonio. ¿Cómo fue eso? Ella todo el día me decía, sí, acepto, todo el día, después de ya un buen rato con Mateo porque a Mateo lo tuvimos a los tres meses, estábamos embarazados haciendo un teletón de Guatemala, estábamos en Guatemala, en Antigua Guatemala y estábamos en una cantina muy vieja y los dos dijimos, ¿sabes qué? Quiero que seas el papá de mis hijos y yo le dije, quiero que seas la mamá de mis hijos. Pues vámonos a la cantina, ¿no? Y en ese, en ese íntegro de más, ahí no se podía. Pasaron meses, menos de un mes, ella tenía trompas tapadas, tenía todo un tema y al parecer no podía tener hijos. ¿Perdieron bebés? Perdimos tres. Oye, eso es un tema que si me lo permites necesita un minuto y una atención especial. Sí, claro. Porque el perder a tu hijo debe ser dolorosísimo, pero para ellas debe ser, y tocamos más de adios que era que nadie de los que nos esté viendo pase por esto, debe ser triplemente doloroso. Creo que te quedas corto, brutalmente doloroso. Creo que es algo que no se olvida y ahí está presente todo el tiempo, todo el tiempo, porque vivió dentro de ellas. Nosotros no lo percibimos, a nosotros no nos cambió la hormona, nosotros no escuchamos ese corazón en el interior, no con una máquina externa que ve, que ahorita puedes oír lo que se escucha en Marte. Ella cerraba los ojos y lo escuchaba y platicaba con él y fue muy fuerte, el primero fue muy difícil, cada uno llevó su dificultad, pero el tercero fue brutal porque ya nos entregaron un cuerpecito. entonces ya había un tema de ¿y ahora qué? Ahora la funeraria, ahora la cremación, ahora las cenizas y fue un de lo que vivimos juntos. Un poco perfecto que yo estaba haciendo un vuelo a Monterrey cuando me habló y me dijo me siento muy mal y así como aterrecías y me regresé y al hospital y fue muy complicado, fue muy doloroso, sumamente doloroso y es un, es como una cicatriz, ¿sabes? cuando te cortas con algo te duele, te arde, pasa todo lo que está ahí, pero cuando empiezas a cicatrizar te puedes volver a tocar, ya no duele, pero ahí está, ahí está la marca que se te va a quedar para siempre, para siempre y para ellas mucho más. Yo creo que sí. Una mujer sumamente valiente en la vida y como ha enfrentado absolutamente todo lo que ha habido a su alrededor. Yo me quedo, no me quiero exponer, lo que ha enfrentado en los últimos 10 años de su vida lo han enfrentado juntos. Todo. Absolutamente todo. Cada cosa, cada llanto, cada risa, cada lágrima, todo, absolutamente todo lo hemos vivido juntos y una vez platicando con, se nos quedó grabada una frase que ella y yo la hacemos muy nuestra, platicando con Humberto Zuri. En alguna ocasión nos platicaba como cuando conoce a Cristian y en algún momento de tremenda crisis que tuvieron mucho tiempo antes, nos contaba, me contaba Humberto que se tomaron un día de la mano y le dijo no me sueltes y cada que hemos tenido algún tropiezo, el que sea, nos tomamos de la mano, no me sueltes y salimos adelante. ¿Cómo? No sé, pero eso es nuestra, nuestra temperatura, nos tocamos y es, hey, no me sueltes, si tú no me sueltas yo no te suelto, juntos, a lo que tengamos que llegar y la adoptamos como nuestra. Se la conté un día y me dijo esa es nuestra frase, esa es nuestra y se nos quedó para toda la vida. Por eso, Marcelata, después del nacimiento de tu primer hijo que se llama Mateo, vino otro bebé, vino otro bebé precioso, se llama Valentino, ¿qué edad tiene Valentino? Valentino, cuatro años y es una bala igual que el otro hermano y se aman y se adoran y nos decían, es que se llevan mucha distancia entre los dos y muchos años. ¿Cuántos tres años se llevan? Se llaman cuatro, se llevan muchos años y tal y no sé qué, y dije, bueno, el amor que se tenga entre los hermanos no lo deciden ellos, lo deciden los papás. Los papás los enseñan a quererse, a amarse, a ayudarse, a ser cómplices. De repente, cuando uno le dice o viene a decir, es que me dijo Mateo o me dijo Valentino que no sé qué, le digo, a ver, ustedes no están para acusarse, están para protegerse, inclusive de nosotros, porque en algún momento ellos tendrán que emprender el vuelo. ¿Y sabes qué? ¿Mateo sabes a quién va a tener? A Valentino. Claro. Y Valentino va a tener a Mateo. Claro. Porque habíamos decidido ya solamente tener a Mateo. Después de las tres pérdidas que fueron de terror, dijimos, solo un hijo y ahí la dejamos. Pero no, ni tardos, ni perezosos, empezamos a hacer un trámite de adopción porque sí queríamos tener otro hijo. Arrancamos este trámite de adopción, ya teníamos todo listo, teníamos cuna, teníamos todo, todo puesto, que era lo que había heredado de Mateo. Vendimos todo y dijimos, nunca más. Ya que lo habíamos vendido y empezamos el trámite, nos relajamos y dijimos, ya conocemos el fondo. Ya llegamos a ese fondo, ya nos deprimimos, ya fuimos a terapia, ya estuvimos a punto del divorcio, ya hemos hecho muchas cosas, ya conocemos ese fondo. Lo peor que puede pasar es ir para arriba. Nos embarazamos otra vez y nació Valentín. Mauricio Marcelata, me encantó platicar en el minuto que cambió mi destino que has tenido muchos. Muchas gracias, muchos, muchos, muchos y creo que este ha sido muy importante para mí también, el estar aquí contigo, el verte tantos años, tantos años con este gran periodista increíble que siempre ves, que ves y entrevista a todas las personas y sentarme aquí, Gus, yo estoy muy honrado, amigo, muy honrado. Estoy encantado. Es algo que te lo tengo que confesar y se lo tengo que confesar al público porque María José y Verónica, mi esposa, se caían mal, entonces hice una fiesta de mi cumpleaños e invitar a Mauricio y las viejas, como les dices tú y les digo yo, se cayeron de pelo. Qué bruto. Entonces, siendo así, podemos ser amigos. Ya, amigo, ya, por fin. Prueba superada. Ya, lo logramos. Par de mandilones. Orgullosamente. Así es. Él es Mauricio Marcelata, gracias, amigo, por estar aquí. Gracias a ti por darme el honor de estar en este lugar que de verdad se siente increíble. Es tu casa, amigo. Él es Mauricio Marcelata y yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo hora, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Te sueles a un taxi y te secuestran. Básicamente, dio a entender que me iba a violar. Pero otra cosa si es en una escena de cama y a que se pase. Incluso que el actor terminando la escena me siguiera hasta el camerino. Pero no tardó mucho en que llegara un golpe duro. Perdiste un bebé. Llegar al ultrasonido y esperar a escuchar su corazoncito y no escucharlo, para mí fue terrible. Recientemente apareció que te habían acosado, golpeado. ¿Qué es lo que te había pasado? Más que acoso, fue violencia. Te pegaron. Por eso te divorciaste. ¡Gracias!